Dragon Ball Heroes capítulo 53, adelanto, es hora de enfrentarse al verdadero Majino Soto. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Mi gente, estos días tenemos la actualización al respecto sobre Dragon Ball Heroes. Entre ellos tenemos la fecha del estreno y por supuesto su respectiva sinopsis, por lo que ahora vamos a darle un vistazo a esta noticia traída por el buen SekaiDB y vamos a ver qué teorías podemos sacar al respecto. Como recordarás en el último capítulo animado, habíamos tenido la batalla del equipo Zeno en el planeta sagrado de los Kaioshin y también pudimos ver cómo el equipo de Krona se había topado con Majino Soto devorando al último de los Namekianos, pero en este planeta no tuvimos una pelea. Sin embargo, en el manga sí tuvimos dos batallas mucho mejor desarrolladas en el manga. Si gustas verlas, aquí te dejo un link directo para que puedas ir a verlo por tu propia cuenta. Ahora bien, el capítulo animado había finalizado con los clones de Majino Soto retirándose del planeta no sin antes dejándoles una carta de invitación con la ubicación exacta del verdadero Majino Soto. La noticia que ha salido recientemente nos muestra que el nuevo capítulo animado, es decir, el capítulo número 3 o el episodio 53, estaría saliendo este 18 de febrero. La sinopsis del nuevo capítulo dice lo siguiente. La casa de los dioses de Osoto continúa en varios lugares. Koku y los demás se dirigen a la mansión de Majino Soto usando la invitación que les ha dejado. ¿Qué cosa les espera? Primero que nada, y para mala noticia de muchos, la animación CGI aún continúa en Dragon Ball Heroes, ya que como te lo he dicho en anteriores videos, el equipo de animación 2D de Toy Animation continúa trabajando en el proyecto de Dragon Ball Diamond, por lo que aún desconocemos cuándo estarían regresando al proyecto de Dragon Ball Heroes. Así que las animaciones de las cinemáticas del videojuego arcade hechas por Bandai Namco continúan presente. Cuando el equipo de animación 2D anuncie su regreso, no dudes de que yo te lo estaré avisando al instante. Continuando con la noticia, como puedes ver, en este nuevo capítulo estaríamos viendo la llegada de Goku y los demás al palacio de Osoto. Así que primero sería la reunión en el nido de Toki Toki, donde se estarían reuniendo con los patrulleros del tiempo, preparándose así para ir inmediatamente contra Majino Soto, no sin antes saber a lo que se estarían enfrentando. Así que imagino que revisaría los pergaminos del tiempo para ver qué tantas líneas del tiempo había atacado Osoto y lo más importante, el cómo lo hizo. En el manga sabemos que son Gohan, Pan y Goten quienes están revisando los pergaminos del tiempo, así que en el manga puede que lleguen con ellos para consultar qué está pasando en todas las líneas del tiempo. Sin embargo, a ellos no los hemos visto aún en los capítulos animados, así que puede llegar a ser que llegue a ser crona la que investigue qué está pasando o que nos lleguemos a encontrar que son Gohan, Goten y Pan quienes nos lleguen a poner al tanto de los destrozos de Osoto. Ya que aunque no se nos explique en la animación, en el manga de héroes se nos está explicando de que Osoto realmente tiene muchos más clones que no solo están en un solo universo. De hecho, están esparcidos en varias líneas del tiempo. Ya que si te pones a verlo todo con mucho más detalles en el manga, el Cell y Freezer que se llegó a transformar Mario en Osoto son los mismos de la línea del tiempo de Baby. Esto se deja en claro por la técnica que utilizaron en conjunto, la cual es una técnica única que utilizaron en Dragon Ball GT. Y de hecho, en el manga también vimos que Osoto también había devorado a los androides 13, 14 y 15. Y por supuesto, en el último capítulo del manga se ha mostrado también al mismísimo Metal Cooler. Así que, efectivamente, Osoto está esparcido por distintas líneas del tiempo, pero que hasta el momento se desconoce por completo que tantas personas ha devorado Osoto hasta ahora. Ya que también en el último capítulo del manga vimos como uno de los clones de Osoto abrió seis portales que se presumen ser de seis líneas del tiempo distintas, donde salieron también clones de Osoto que se fusionaron con él. Pero no sabemos a quiénes había devorado de esas líneas del tiempo respectivamente. Lo curioso en esto está el hecho de que esta forma de abrir los portales es un tanto curiosa, pues las personas que según yo recuerdo que llegaban a abrir este tipo de portales eran por ejemplo Salsa del Imperio Oscuro del Reino Demoníaco, pues vimos que abrió un portal como este en el arco de Ultra God Mission cuando Gogeta Fase 4 Limit Breaker había acabado con Broly, o también la secuaz de Demigra cuando había traído a los villanos de las distintas líneas del tiempo, como por ejemplo cuando trajo a Omega Shenlong Seno. De hecho, además de haberse también devorado a los secuaces de Demigra, también pudo llegar a haberse dado el caso de que también haya encontrado el cuerpo de Demigra y conseguir aún más poder, ya que si Osoto está en busca de los guerreros más poderosos, no habría duda de que también estaría en busca del poder del rey demonio. Pues en el final de Demigra no se ha dicho si acaso su cuerpo fue desintegrado por completo o quedó muy malherido en algún lugar, ya que también Demigra pudo haber corrido con la misma suerte de Mechikabura, y así también como lo hizo Demigra, también fue atacado por Osoto para así poder robarse tal poder. Así que dime, ¿cómo crees que Osoto esté logrando abrir estos portales a otras líneas del tiempo? Te estaré leyendo abajo en los comentarios. Ahora bien, ahora que sabemos que el nuevo capítulo será estrenado este 18 de febrero, ¿qué crees que va a ocurrir en esta ocasión ahora que Goku y los demás estarán en camino al palacio de Majin Osoto? Yo lo que podría llegar a teorizar es de que se podría llegar a topar con un ejército de villanos que estén reguardando el palacio de Majin Osoto, ya que la verdad dudo bastante de que Osoto se deje atrapar así de fácil. Puede que todo esto sea con un fin de poder tenderles una trampa para así atraer a la Kaioshin del tiempo y poder absorberla, y no solo a ella. Puede que si esto llegue a escalar aún más, puede que la antigua suprema Kaioshin del tiempo Aeos y también los guerreros encapuchados se lleguen a involucrar, ya que es bastante extraño de que Osoto quiera que lo atrapen así como así. También puede llegar a ser que si es de caso que es una emboscada con todos los villanos de las distintas líneas del tiempo que ha absorbido Osoto, puede que mientras más avancen y acaben con ellos, Osoto solo se esté memorizando o poniendo a prueba todas las habilidades y descartando todos y cada una de las debilidades que tienen esos poderes, para que al final tenga que combatir contra el Majin Osoto fusionado con todos sus clones en él. Puede que incluso se nos llegue a mostrar la fase final de Osoto, que había sido descartada en el videojuego de Dragon Ball VRVS. Dicha fase final incluso puede que esté propuesta a cambios, pero la verdad yo apuesto más por esta forma final. Pero algo que hasta el momento es innegable es de que Osoto se está volviendo casi indestructible. Mientras más esté devorando a los mejores guerreros y a los dioses, Osoto sería imparable. Por lo que también podríamos llegar a teorizar de que los que terminen por involucrarse en este caso serían los ángeles y dioses de la destrucción del espacio-tiempo. Personajes que podemos llegar a saber de su existencia por palabras dichas por la antigua suprema Kaioshin del tiempo, Aeos, al mencionar que la decisión de acabar con las líneas del tiempo y ser una sola fue tomada por un dios o diosa que está mucho más arriba en la jerarquía de los Kaioshin del tiempo. Pero como fue interrumpida por el árbitro, entonces esto aún está manteniéndose en una gran incógnita, ya que pensamos que en la jerarquía no había algo más grande que los Kaioshin del tiempo y por supuesto se nos ama. Pero si hay un dios o diosa mucho más grande es en las propias jerarquías de los Kaioshin del tiempo, y si este fue un encargo de la destrucción de las líneas del tiempo falsas, entonces esto podría llegar a tratarse de un dios de la destrucción del espacio-tiempo. Y por supuesto también tenemos la existencia de los ángeles del espacio-tiempo, ya que fue por palabras de Krona que sabemos de su existencia. Durante la pelea contra Demigra, Aeos utiliza una técnica especial, la cual Krona dice que esta técnica es utilizada por los ángeles del espacio-tiempo. Así que si este problema continúa creciendo, puede que tarde o temprano estos dioses y ángeles terminen por interfirir, aunque esto puede que sea más peligroso que beneficioso. Ya que recordemos que si le dieron la orden a Lady Aeos para que destruyera las falsas líneas del tiempo, entonces puede que esto los termine por enfadar, ya que Aeos desobedeció las órdenes y no borró las líneas falsas. Pero en este punto, si ellos no interfieren o Goku y los demás encuentran una manera de acabar con o Soto, entonces este enemigo terminaría por absorber a las Kaioshin del tiempo y ahora sí sería imparable. ¿Cómo harán Goku y los demás para acabar con este enemigo? ¿Acaso Soto terminaría por absorber a Krona y Lady Aeos o es de caso que ya devoró a Lady Aeos? Esperemos que muchas de nuestras dudas se nos respondan en el siguiente capítulo o veamos qué es lo que nos espera. Así que, estate atento al canal que cuando salga el capítulo, yo te lo estaré trayendo completamente al español. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.